Música Le di hasta abajo y se le di el chitro Lo más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres el problema y yo no lo conflito Y dice, uh, uh, ella le dio hasta abajo Y se le di el, uh, uh, que todo a sus amigas Yo me la quemá, uh, lo paso por el agua Y tú digas no, uh, uh, uh Que sacaste problema, problema Ella siempre es el tema Pero un problema, problema Cómo me dañe el sistema Que sacaste problema, problema Ella siempre es el tema Pero un problema, problema Cómo me dañe el sistema 24-7 rompiendo la ley Ella tiene la salsa como Ruben Blade Siempre oye y nunca fey Está botando humo como un Beyblush Como el cielo Ya botamos el reloj La gallina se empiquetó La linta me empiquetó A mi metro sexy, nunca lo ocupó A buscarle los tendies, siempre está en el top Esto le tiran y no le dan Siempre ha sido así, esa es parte del plan Si hablamos de nivel, nunca le llegarán Ella tiene el tebo y anda con su plan Venga man, uh, uh, uh le Montgomery Y ahora ya está abajo y se le vee el Corte de todas sus amigas Unannen la quemada La que más La paso por el agua Y creo digas no, uh Uh, eh, uh Que sacaste problema, problema Ella siempre es el tema Pero un problema, problema Como me daña el sistema Que sacaste problema, problema Que yo siempre era el tema Tú eres un problema, problema Se la como me daña el sistema Le di a trabajo y se le vi el chitro Lo más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un talento, amor, lo despisto Tú eres un problema y yo amor, lo conflicto Y dices, uh, uh, y ahora ya está abajo Y se le vi el... Que todas sus amigas ya las queman Yo paso por el agua y tú dijimos Que sacaste problema, problema Que yo siempre era el tema Tú eres un problema, problema Como me daña el sistema Que sacaste problema, problema Que yo siempre era el tema Tú eres un problema, problema Se la como me daña el sistema Y nos fuimos hasta abajo Y nos fuimos hasta abajo Y nos fuimos hasta abajo Peleando, peleando, peleando Peleando, peleando, peleando Gracias por ver el video.